¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Llegó el invierno y se pone frío el tiempo. La temperatura es mucho más baja por la mañana. Además, tarda bastante tiempo en amanecer y refresca rápidamente por la tarde-noche. ¿Quieres saber cómo va a estar el tiempo hoy? Le cuento que según el pronóstico va a estar estable y bueno, con muy poca nubosidad y viento del noroeste que permite un leve ascenso de la temperatura. Para hoy, el norte de Santa Fe se espera cielo parcialmente nublado con una máxima alrededor de los 19 grados. En Paraná va a estar despejado el tiempo con una máxima de alrededor de 16 grados. Para el centro, se espera una máxima agradable de alrededor de 21 grados con nubosidad variable. Al norte de Buenos Aires y en la costa, cielo despejado con leve ascenso de la temperatura se espera una máxima de entre 15 y 16 grados. En la provincia de Córdoba, el tiempo va a estar despejado al este y al sur y también en parte de las sierras parcialmente nublado en el resto de la provincia. Al oeste, se espera cielo parcialmente nublado en Villa Dolores con una máxima de alrededor de 19 grados. En Cruz del Eje, la máxima va a estar de 18 grados con cielo despejado y temperatura en aumento. En el centro, muy agradable, 21 la máxima pero no se confíe porque dura pocas horas con cielo parcialmente nublado. Al norte, en Totoral, 19 la máxima también con nubosidad variable. Al este, bastante parejito, despejado con máximas de entre 17 y 16 grados. Y al sur, 18 la máxima con cielo despejado en Villa Huidobro y Huínca Renanco. Ahora veamos qué pasará con el tiempo el resto de la semana. Entre hoy y mañana, el tiempo se va a mantener estable, bueno y fresco pero con pocos cambios. Recién el día jueves va a rotar el viento al sur, trayendo un aumento de la nubosidad y descenso de la temperatura, pero se espera que el día viernes mejore nuevamente. Eso es todo por ahora y los espero en la próxima emisión nuevamente con el pronóstico del tiempo.